Vamos a hablar un poco sobre el uso de misoprostol para aborto en casa. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ricardo Canseco, soy ginecólogo, gospopista. Bueno, este tema es de muchísimas preguntas de muchas chicas que pues tienen un embarazo no planeado y están buscando usar misoprostol porque la amiga les dijo, porque la prima les dijo, porque X o Y les dijo. Y ok, bueno, vamos a hablar del tema. El misoprostol en efecto es un medicamento que se utiliza para la inducción de aborto o para la modificación cervical o para el aborto inducido por medicamentos, vaya. Debemos de saber qué efectos tiene el misoprostol y cuáles son las contraindicaciones del uso de misoprostol. Yo en lo personal, como profesional de la salud y como especialista en ginecología y obstetricia, no recomiendo el uso de misoprostol autoindicado. O sea, autoindicado de que me dijo mi prima que me pusiera tantas pastillas y tanto. Yo eso no lo recomiendo. La OMS habla de un aborto medicado, claro, pero siempre por supervisión de un profesional de la salud. Dice que sí se puede usar en casa y todo. Sí se puede usar. El asunto es que debe haber supervisión por un profesional de la salud. Otra cosa. Siempre, a pesar de que muchos digan que no es necesario y todo esto, bueno, se los digo por experiencia, por lo que hemos visto, por lo que está documentado en artículos médicos, no por la OMS, sino por artículos médicos, que debe haber un ultrasonido previo para ver dónde está ese embarazo. ¿Por qué? Voy a lo siguiente. Los embarazos, obviamente, pues sabemos que están dentro del útero, pero hay dos condiciones en las que no están dentro del útero. Una es un embarazo ectópico. Si tú tienes un embarazo ectópico, o sea que el útero, el embarazo esté fuera de la matriz, en los ovarios o en las trompas, pues ese embarazo no se va a dar y tarde o temprano se va a romper y requiere cirugía en la mayoría de los casos. Y si tú tomas mi isoprostol, vas a complicar todo, pero muy mal. Entonces, ahí vas a acabar en urgencias mal. Eso es un apartado. Y el otro apartado es que tengas un embarazo ectópico cervical, que el embarazo esté en la parte baja, se implante y se adhiera mucho a la pared. Vas a acabar en urgencias con un sangrado terrible y con riesgo de una hemorragia muy fuerte y de muerte. Eso te lo digo porque lo he visto dentro de mi práctica profesional. Muchos dirán que sí, no, que el aborto en casa, que médicos. Esa es decisión tuya. Solamente mi obligación aquí es informarte de por qué es importante hacer una valoración médica antes de tomar el misoprostol o el misoprostol medicado y en casa, y que no sea avalado por un trabajador en la salud. En este caso, un ginecólogo, porque es el que realiza el ultrasonido, o puede ser también un radiólogo que tenga ya las experiencias en ultrasonido obstétrico. Entonces, yo en lo personal no lo recomiendo. Si van a realizar un aborto medicado, acudan con un ginecólogo para que les diga de qué manera, cómo se puede, cuáles son los datos de alarma, de qué hay que estar al pendiente. Eso es lo más importante. ¿Ok? Si tienes alguna duda al respecto, déjame hacer un mensaje. Dinos, si tú lo hiciste, cómo te fue, cómo te sentiste. Hay muchas mujeres que, digo, lo han tomado y les ha ido bien. Otra cosa es que también olvidaba. Pueden quedar restos o no se expulsan completamente y después puedes tener problemas para embarazarte. Eso también es frecuente. Entonces, ten cuidado al respecto con el uso. Si tienes dudas, déjame un mensaje. Puedes ir a mi página web también para checar algunos datos sobre este tema. Y suscríbete a mi canal, que es súper importante eso. Suscríbase a mi canal y nos vemos. Cualquier duda, estamos por aquí. Bye, bye.